Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Históricamente en ese momento en el cual Lutero clava las 95 tesis por la puerta de la catedral de Wittenberg. Hoy vamos a hablar de eso y vamos a explicar cuáles eran los argumentos teológicos que ellos querían aplicar y reformar la iglesia para poder volver a las verdades bíblicas de la cual ellos se habían desviado históricamente. También vamos a entender que la salvación es por fe, por gracia, la salvación es solamente a través de Cristo, que todo lo que ocurre es para la gloria de Dios y de que nuestra única autoridad es la Biblia, la Palabra de Dios. Espero puedas entender, comprender, disfrutar y si es posible recibir este mensaje que hoy vamos a estar viendo. Que el Señor te bendiga. Quiero hoy hablarles nuevamente de cristianos que marcaron historia, pero hoy vamos a hablar de la historia de la Reforma Protestante puntualmente, es lo que ocurrió y lo que dividió la historia de la humanidad literalmente hace 500 años. Corría el año 1517. El monje alemán Agustino, de la Orden de los Agustinos, Martín Lutero, quien era doctor en teología de la Iglesia, exégeta y erudito bíblico. ¿Qué significa eso? Que él conocía la escritura desde su idioma original, desde el hebreo, el griego, el latín, etc. Esto es muy importante que entendamos. Él se encontraba indignado ante tanto abuso del clero y la Iglesia. Lo que voy a decir ahora es historia, no es una mala actitud contra un sector religioso, es historia. Y repito que todo lo que voy a decir fue reconocido y ha pedido perdón el Papa Juan Pablo II en la década del 90. La Iglesia en esa época, y mucho tiempo ya antes, pero en esa época estaba en el sumum de todo esto. A más de una inmoralidad abierta, inclusive se hicieron series sobre todo lo que era la vida de los papas en ese tiempo, había herejías disfrazadas de tradición. La corrupción era total, económica, moral. La manipulación de las masas ignorantes y empobrecidas se sumó la venta de indulgencias. La Iglesia estaba alejada de la verdad, a más de pecado, violencia, estaba totalmente politizada. Había lucha de poder y cismas por todos lados. ¿Qué son cismas? Divisiones internas en una organización. Había también un negociado grosero que se aprovechaba abiertamente la ignorancia del pueblo. La venta y veneración de imágenes y de reliquias era realmente atroz. Exhibían el cráneo de Juan el Bautista, había varios. Pelos de su barba, huesos de los apóstoles, trozos de madera que decían pertenecían a la cruz de Cristo. Llegaba a límites insospechados, como la venta y veneración de frascos con la supuesta leche de los pechos de la Virgen María. Solo en Alemania había unos 19.000 huesesillos que decían que pertenecían a Cristo. Pregunto, ¿no era acaso que Cristo resucitó? ¿No era acaso que el fundamento de la fe cristiana estaba en que ni un solo hueso suyo fue roto? ¿Y de que él resucitó al tercer día y esto era la base de la fe de Cristo? Eso se preguntaba Lutero. Y no solamente él, como vamos a ver. Muchísimos monjes más. Porque eran los únicos que tenían acceso a los materiales bíblicos. Antes, aparte que había un montón de analfabetismo, pocos tenían acceso a las Biblias porque todavía no había imprenta. Y las Biblias eran copiadas mano a mano, valían una fortuna. Solamente tenían los conventos, los claustros y algunas personas muy adineradas porque era algo absolutamente caro y nadie prácticamente tenía acceso a ella. Entonces, el pueblo solamente escuchaba lo que sus líderes decían. Primera Corintios 15.13 dice algo muy importante sobre el tema de que había 19.000 huesesillos de Jesús por toda Alemania solamente. Estamos en Primera Corintios capítulo 15. 3 y 14 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Luego dice el 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron hechos. El Pablo escribe a una iglesia que ya tenía gente que decía, este tema de la resurrección de Cristo es ridículo. Y Pablo le dice, si esto no ocurrió, entonces ni los muertos que han muerto van a resucitar porque esa es nuestra esperanza, nuestra esperanza no es la reencarnación, es la resurrección de la carne. Y que Cristo resucitó, porque si Cristo no resucitó, el mensaje fue mentiroso, los muertos no resucitarían más, no hay esperanza. Pero si Cristo resucitó, entonces quiere decir que era verdad lo que Él dijo, Él era el Hijo de Dios, cumplió su promesa y podíamos creer todas las demás promesas que hizo. Y tenemos la esperanza de la vida eterna. Ese era el fundamento de la fe cristiana, el fundamento sin esto, la fe vana. Pero en aquella época la iglesia gobernante decía que había 19.000 huesesillos del cuerpo de Cristo distribuidos solamente en el territorio alemán. En España había 18 tumbas que decían eran de los 12 apóstoles. Fragmentos de las espinas de la corona de Jesús. La gente pagaba fortuna por verlos o incluso comprarlos. Decían que en Roma estaban las 30 monedas de plata con las que Judas vendió a Jesús. Y que los que lo besaran y pagaran una indulgencia reducirían por decreto papal 50 años de penitencia en el purgatorio. Varios papas anteriores al papa León X, que era el papa en el cual Lutero hace su protesta, por eso es protestante. Varios papas se les consideraban literalmente verdugos de pueblos enteros. Ordenaban matanzas, arrasaban pueblos, iniciaban guerras y eran en extremos lujuriosos y inmorales de manera abierta. No es que se disimulaban. Alejandro VI, por ejemplo, hacía pintar imágenes de la Virgen María en el Vaticano con el rostro de sus amantes para ser venerados. Decía el pintor, hacerme acá una María, pero quiero que use el rostro de esta amante mía que eran prostitutas. Incluso se hablaba de que Alejandro VI tenía relaciones incestuosas con su propia hija, Lucrecia Borgia. Incluso hay una serie, creo, de esa historia. Julio II era conocido como el Papa Guerrero. ¿Te imaginas? Inconcebible en nuestro tiempo una cosa así, pero ocurrió. Y paseaba con su caballo y armadura de hierro por todas las ciudades. León X, que era el Papa en el momento que inició la Reforma Protestante, quería construir la Basílica de San Pedro, que hoy está ahí en Roma, con el dinero de los pobres y bajo extorsión de que si no colaboraban irían al infierno ellos y todos sus parientes. Para un pueblo místico, ignorante, te imaginas lo que era una amenaza de esas, daban lo que no tenían. La gente robaba en la calle a otros pobres para poder pagar su indulgencia. La criminalidad subió a niveles inmensos. Mientras el pueblo literalmente moría de hambre, morían de hambre. Se encontraban cuerpos muertos en toda Europa de hambre. Los obispos, los más pobres, tenían hasta tres palacios con el dinero de la indulgencia. El padre Tetzel fue comisionado por el Papa León X para vender indulgencia en Alemania y decía que antes que la moneda toque el fondo del cofre, un pariente saldría del purgatorio. Ante tanta corrupción, yo pregunto, y estamos solamente contando en dos minutos, un montón de... ¿Cómo no es vivirlo? ¿Cómo no indignarse si uno se consideraba un inverdadero hijo de Dios y servo de Jesucristo ante todas estas cuestiones? Por cosas muchísimo menos graves. Hoy en día nos indignamos terriblemente y está muy bien y lo expresamos abiertamente por las redes sociales, nos manifestamos contra la iglesia evangélica. ¿Acaso no criticamos la teología de la prosperidad? Y créanme que la teología de la prosperidad es un niño inocente y pequeño, indefenso, comparado con lo que en aquellos tiempos vivían Lutero y muchas personas más. El 31 de octubre, este monje alemán, sin ni siquiera tener idea de lo que iba a ocurrir, va y clava 95 tesis, que eran 95 puntos que él ponía ahí para que sean debatidos por la iglesia, donde él denunciaba, como él conocía la Biblia y sabía que lo que los papas ordenaron cientos de años antes y ahí en ese tiempo no tenía nada que ver con la Biblia. Entonces él puso 95 puntos a ser debatidos y se fue y colgó o clavó, ahí hay un poco de que clavó, que dejó, que no importa, el punto es que clavó algo ahí, 95 tesis, están en internet, pongan 95 tesis Lutero y ustedes pueden leer todo lo que él planteó con el tema, por ejemplo, cómo el papa va a quitar del purgatorio a nadie, cómo puede ser que se pague por la salvación, siento que la Biblia dice que la salvación es por fe, y planteaba cuestiones teológicas a las cuales se sumaron muchísimos monjes que vieron y empezaron a ser influenciados por este monje alemán. Ahora, ¿por qué lo hizo el 31 de octubre? Porque lo hizo de manera estratégica. Ese día se festeja el Día de los Muertos por la Iglesia Católica y supuestamente ese día era donde en masa salían del purgatorio para irse al cielo si ese día se ponía más plata a lo normal. Entonces él a propósito hace, ¿verdad? Porque algunos espiritualizan y dicen, ustedes los protestantes nacieron justo el día de Halloween que es del diablo. Porque el 31 de octubre, no, el protestantismo no nació el 31 de octubre, cientos de años antes ya empezó a nacer, solamente que en ese fue el pico, el sumum, la cúspide, toda la protesta, el punto en el cual todo empezó a tomar forma. Lutero jamás imaginó que esa 95 tesis que pegó o que clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg iba a viralizarse a toda Europa de una manera impresionante. Usando términos ya modernos, ¿verdad? Que se viralizó por todos lados. Todo el mundo empezó a ver. Dios propició algo interesante. En ese tiempo, en ese lugar, en ese país, su compatriota Johannes Gutenberg había inventado algo que revolucionaría el mundo. La imprenta. Ya los libros no se harían manuscritos, se harían a gran escala. Eso hacía muchísimo más barato los libros, muchísimo más rápido su distribución y su copia, y todo el mundo podría tener acceso a la lectura. Él traduce al alemán, que era el idioma, bueno, de donde él vivía, la Biblia e imprimen ahí. Gutenberg le hizo un guiño y empezaron a imprimir por todos lados. ¿Y qué pasó? El papado empezó a entrar en crisis porque el pueblo empezaba a entender que estaban siendo engañados. Se empezó a enseñar a leer y a escribir a la gente. Fue una revolución tremenda, pero que cambió la historia de la humanidad. Así de fácil es. Se hizo mucha charla ahora de todos los beneficios que hubo y que generó la reforma protestante en la ciencia, en el conocimiento, en los derechos del hombre. De hecho, se dice el oscurantismo, el periodo donde el papado empezó su apogeo y terminó en el año 400, empezó con fuerza hasta el año 1500, 1100 años de oscurantismo. ¿Te imaginas? Supuestamente, pues, la iglesia es luz del mundo. Pero, sin embargo, se le considera el tiempo, la medianoche de la humanidad, se le considera esos 1100 años. Los abusos fueron tremendos. Esto es historia, gente. Esto es historia. El 31 de octubre, aprovechando la festividad del Día de los Muertos, donde supuestamente los parientes muertos salían del purgatorio y si sus parientes pagaban, Lutero va hasta la iglesia de Wittenberg. ¿Por qué la iglesia de Wittenberg? Porque antes ahí todos se congregaban para escuchar todas las novedades que había. En la antigüedad eran las puertas de la muralla donde la gente entra y salía a los pueblos. Ahí se ponían las autoridades, ahí se ponían los cambiadores de monedas, los mercaderes, porque ahí se generaba todo. Y luego, en la época ya de Lutero, era en la entrada de la iglesia. Y ustedes venlo hasta en nuestro propio formato. Una plaza, ahí tenía la comisaría, la iglesia, la municipalidad, todo se centraba en esa plaza que se debió considerar plaza de armas. Ahí, antes, nuestras abuelas, incluso nuestros viejabuelos se iban a tomar tereré, a hablar, a pasar, a jugar a los chicos. Y era, digamos, una whatsappada general. Todo el mundo se enteraba de todo, ¿verdad? No había whatsapp, pero ahí todo el mundo hablaba y se enteraban de todos los chismes que había por haber del pueblo. Entonces, se hacía eso. Entonces, él va y pega eso ahí y todo el mundo viene a mirar de curioso y se entera de lo que estaba ocurriendo. Lutero, como dije, no fue el único reformador. Fueron varios. Él fue el más conocido y el líder natural, referencial, pero eran muchos. E incluso siglos antes los que ya estaban empezando. La práctica anterior hablamos de dos, tres de ellos. Sabonarola, Juan Uts, que había profetizado. Él fue quemado en la hoguera y él dijo, ustedes pueden matar hoy un ganso, pero vendrá un cisne al que ustedes no van a poder matar. 103 años después de esa muerte estaba golpeando ahí Lutero su 95-3 y empezaba la reforma protestante. Otros eran Juan Knox en Escocia, Urico Swinglio, creo que era holandés, puede ser después, menos Simpson, de donde vienen nuestros hermanos Menonitas, Juan Calvino, que vienen los reformados. Eran la mayoría, eran monjes que querían reformar la iglesia. Ellos no querían dividir la iglesia, ellos querían reformar. Ellos apelaban a que se arrepienta el papado, el clero y vuelva a la enseñanza de la escritura. Bueno, la oposición fue enorme. Ellos proponían sencillamente, vamos a volver a la sencilla de la escritura, pero lógicamente ya había un sistema político, económico, militar que se sostenía en base a la corrupción de la iglesia y eso no era una cosa que podía cambiar la noche a la mañana. ¿Qué recibieron como respuesta? Oposición, excomulgación, persecución, muerte, tortura, hoguera y fueron lógicamente obligados a retirarse de la iglesia. Pero como ellos no podían abandonar su fe de manera clandestina, empezaron a hacer los preceptos bíblicos que no son evangélicos, son bíblicos, como lo vamos a ver dentro de un rato, que están en la Biblia, avaladas por la Biblia, que lo practicaban los apóstoles. Miren lo que dice en Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron en aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, los doce, en la comunión con los unos, con los otros, en el partimiento del pan, la santa cena y las oraciones. Lo que ellos hicieron, los reformadores, que eran monjes, sacerdotes, para ahí eran, eran para ahí, que se fueron a seminario, que tenían don de castidad, bueno, voto de castidad, es el imato, aunque Lutero después de los 44 años se casa, él, ¿verdad? Y evidentemente está muy enamorado porque se casó con una monja que también se convirtió y él dijo las dos cosas mejores que el hombre puede hacer es levantarse bien temprano y casarse joven. Evidentemente está enamorado porque se sintió mal de haberse casado tan viejo, ¿verdad? Así que, más de uno acá irá, amén, a eso de casarse joven, ¿verdad? Y es cierto, es una bendición si hay que lo hacen al Señor. El punto es que ellos querían volver nuevamente, volver a esto, a la doctrina de los apóstoles, no de los papas que se habían corrompido, sino de los apóstoles, a volver a la Biblia, esta Biblia que hoy se usa para que un sacerdote lo dé, o un sacerdote, o un pastor, esta Biblia, ellos decían, vamos a volver a la Biblia, gente, vamos a ver qué dice la Biblia, la Biblia es el sacerdote por fe, es por gracia, no es por obras, que no hay que pagar para nada, que Dios no necesita dinero para que uno pueda ser salvo, etcétera, etcétera, vamos a volver a esto, gente, y no hubo caso, y lógicamente, ellos se vieron obligados a retirarse. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la reforma protestante? Cinco, la otra vez estuvimos dando en Libres para Adorar, ahora volveremos a dar este teatro que va a haber, pero ahora nuevamente vamos a hablar. Y ya lo prediqué el año antepasado, una prédica por cada una de las cinco solas de la reforma protestante. Solamente la escritura, dijo Lutero, porque la escritura sola destruiría todas esas supuestas tradiciones que estaban destruyendo y que destruyeron la verdadera fe. Solamente la escritura. Para el cristiano evangélico, te quiero contar a vos si sos cristiano evangélico y si no lo sopra que nos conozca, para nosotros solamente la Biblia es nuestra autoridad. No hay otra autoridad, no es un pastor, no es un apóstol, no es un obispo, solamente la Biblia. Todo lo que un pastor diga en un púlpito tiene que tener un respaldo bíblico. Si no, no es de Dios. Y vos dirás, y los católicos, pastor, bueno, los católicos, y esto quité del catecismo oficial católico, es un libro así, grande que lo compré, lo estoy leyendo, tiene cosas muy interesantes, muy bíblicas, pero también tiene cosas que no tiene abalbílico. ¿Por qué? Porque para el catolicismo la autoridad final no es la Biblia, aunque vos te asustes, es el catecismo. El catecismo es la suma de la Biblia más la tradición más el magisterio de la iglesia, que son los que dictaminan las doctrinas. Entonces, en la mezcla de esas tres cosas, ese trípode forma en el catecismo y lógicamente en el catecismo vas a encontrar muchas cosas que no están en la Biblia solamente porque la Biblia está solamente la palabra de Dios, pero en el catecismo está el magisterio de la iglesia, la interpretación de los obispos y maestros de la iglesia y las tradiciones. Una tradición es mala siempre y cuando no contradiga la Biblia, siempre y cuando no lo pongamos al mismo nivel de la Biblia. Por ejemplo, una tradición, no comer carne viernes santo, eso no está en la Biblia, pero si alguien quiere practicar esa tradición me parece perfecto, no hace ningún daño, pero si vos decís que es pecado comer carne el viernes, ahí ya sí porque ya tiene un nivel de palabra de Dios y la Biblia no dice que sea pecado comer carne viernes santo, pero si uno quiere hacerlo, no comer por reverencia está muy bien, me parece mejor no comer que comer, pero no puede decir es un pecado porque ahí ya le puede a nivel de la Biblia y la Biblia nos dice que sea pecado eso, me estoy explicando lo que le digo solamente por poner un ejemplo para que usted entienda. Entonces, Lutero se agarró de la Biblia y no solamente él sino un montón de gente más diciendo solamente la palabra de Dios tanto su inspiración como todo lo que está escrito en ella en nuestra autoridad final, ninguna otra inspiración o idea humana podría estar ni igual ni menos por encima de la Sagrada Escritura. Miren, yo quiero que esta palabra solamente a ustedes ya les cierre. Esto es, escuchen, palabra de Dios. Te pregunto, ¿qué puede estar más por encima de esto? Escucha, palabra de Dios y ¿qué dice el pueblo? Te alabamos Señor y dice el pueblo. Palabra de Dios. O sea, ya esta sola declaración debe ser suficiente para decir cierto, pero no, no hubo caso. Continúo. Y Lutero fue a la palabra y dijo, leamos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10, lo que ya el apóstol Pablo denunció con los Gálatas. De alguna manera también esta predica es un poco una presentación de qué es lo que nosotros somos como iglesia. Nosotros no inventamos, alumnos me dicen, voy a inventar tu iglesia, tu iglesia de garage, me dicen. Y es cierto, no empezó ni en un garage de esta iglesia. No puedo decir nada, me tengo que tragar nomás. Pero, no, acá no es que nos pusimos el pastor Pepe, Adolfo, Federico y yo, vamos, voy a inventar algo nuevo, una iglesia sui generis, una nueva onda. No, nosotros no inventamos nada. Estudiamos la Biblia, miramos los estudios bíblicos, corroboramos con la Biblia y le enseñamos a usted lo que ya hace dos mil años se está enseñando. Nada nuevo, ni una doctrina nueva nosotros la inventamos. No tenemos la capacidad de hacerlo. Gálatas 1, 6 al 10. Dijo Pablo, estoy maravillado de que tan pronto vaya y alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto, esto Lutero lo denunciaba la iglesia a su tiempo, aunque esto está escrito a los gálatas hace ya dos mil años. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sean a temas, ¿saben que digan a temas? Sea maldito. Te maldigo, dijo Pablo. Es una palabra muy dura. Pero miren el celo del apóstol. Esto es Biblia, Biblia. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea la palabra de Dios, esta Biblia, sea anatema. Bueno, suficiente hasta ahí. Vamos a mirar lo que dice 2 Timoteo 3, 16. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Estas palabras eran poderosas en aquella época, hasta hoy día, pero en aquella época más que nunca, porque era la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que Pablo dice las escrituras son suficientes para todo. Es palabra de Dios, no hace falta añadirle ni quitarle nada. El que quiera ser perfecto en la fe, léala, estúdiala, escudriñela y practíquela. No necesita ni una tradición, no necesita ni un dogma, ni una enseñanza. La Biblia es suficiente. Segunda Pedro 1.3. Esto escribió Pedro que los católicos, no se olviden, atribuían el primer Papa a la iglesia. Entonces él decía, si el primer Papa escribió esto, ¿cómo puede ser que los papas actuales digan esto? Dice, y me parecía un argumento muy coherente. Segunda Pedro 1.3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, estaba hablando acá de qué tesoro, de qué revelación divina de la palabra de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer tengan la capacidad y créanme que este libro te da la capacidad de huir de las pasiones pecaminosas y las concupiscencias desordenadas que habitan de manera natural en nuestro ser por culpa del pecado. ¿Cuántos ya experimentaron que este libro nos aleja de la inmundicia del pecado del mundo? Yo lo experimenté. No soy perfecto, pero Dios está haciendo en mí y en mucho usted una obra gloriosa a través de su palabra. No es poca cosa este libro. En la Biblia, una vez que establecemos que la palabra de Dios en nuestra única autoridad, decía él, se revela que la salvación es solamente por fe sin obras y en consecuencia al ser por fe sin obras es por gracia y gracia significa regalo inmerecido. Miremos lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Miren, soy salvo por gracia por medio de la fe. La fe es como la canaleta que nos conecta de una fuente a otra. Por eso nuestra canaleta debe estar siempre limpia. Nuestra fe tiene que ser siempre limpia porque dice la fe vence al mundo. Tu fe te da la capacidad de vivir en victoria espiritual. Tu fe te da la capacidad de vivir en victoria sobre el pecado. Por eso esa canaleta que a veces se obstruye por la hoja seca, por la suciedad del ambiente y el agua no puede correr, entonces hay que mantenerla limpia. Eso se cuida todos los días para que mantengamos un fluir de la gracia de Dios de una manera correcta y podamos vivir en victoria. Dice la fe pastor mi fe está socavada, tengo poca fe. ¿Qué tiene que hacer que tiene poca fe? Yo directo le digo ¿qué tiene que hacer? Tener poca fe meteste a estudiar la Biblia full esta semana. La Biblia dice la fe es por el oír el oír la palabra de Dios. Sencillo el tema. Empezar a orar y aprovechar que lo único que puedes pedir sin fe que es fe. Después para todos necesitas fe. Hasta para curar tu tuña encarnada. Pero Dios te dice una sola cosa te permita me pida sin fe. Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquel que por lo menos ya dice quiero tener fe ya se nota un corazón humilde y dependiente porque la fe humilla nuestro orgullo. Porque aquel que no tiene fe ¿qué te dice? Si yo no entiendo no acepto. Bueno, él no entiende ni cómo funciona el motor de su auto y lo usa. Pero para las cuestiones espirituales entonces ¿qué pasa? La Biblia nos da la respuesta que necesitamos para que nuestra fe sea satisfecha. La palabra fe viene del pistis y pistis certeza confirmación no es ceguedad. La fe es justamente la capacidad de ver en la oscuridad. Sin embargo la gente le dice la fe ciega. ¿Cómo un ciego va a ver ni aunque haya luz? Al contrario la incredulidad lo que es ciega porque ante la luz lo mismo no ve. Pero la fe tiene la capacidad de ver en la oscuridad. Por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es algo de ustedes es un don de Dios no es por obras para que nadie se gloríe dice la Biblia. O sea que nadie puede darme nada a mí para que ustedes puedan ser salvos. Es un regalo inmerecido que yo le doy porque nadie se jactará delante de mí en mi presencia diciendo estoy acá porque me lo merezco porque son pecadores y yo les he salvado. Sin embargo el papá decía si vos pagas te podías al cielo te imaginas un Dios coimero es duro un Dios peajero pero no del que hace peaje en la ruta del que te quita tu champión porque migaja era monedita para que Dios aplaque su ira. Lo único que aplacó la ira de Dios fue el sacrificio de Cristo en la cruz y ese no hay precio que se pueda pagar ni todo el oro y el mundo del universo nada va a poder pagar ese sacrificio hecho por Cristo es muy profundo muy poderoso. Romanos 3.28 concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley Lutero miraba y se asustaba de lo que estaba pasando miren lo que dice el 3.24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús gratuitamente estos fueron los pasajes que más le impactaron a Lutero y el que él se metió a estudiar con profundidad y fue lo que se le reveló dice él él se sentía un hombre muy pecador y no era un inmoral era un hombre santo pero él tenía mucha convicción de pecado y él decía yo sé que no me puedo ganar el cielo ni aunque pague todo el oro del mundo y a él le confrontaba mucho esta parte hasta que entendió que era salvo por gracia aprovechen este tiempo y miren un poco algunas películas hay muchas películas que pueden aprender cosas o leer libros que hablen un poco de su pensamiento su biografía hay biografías cortas en internet que pueden encontrar muy interesantes entonces si a vos te dice alguien te regala un auto que vale 100 mil dólares pero pagaba la escritura te salió gratis no te costó no sé 500 dólares la escritura te salió súper barato ¿sí o no? pero no te salió gratis entonces si dice que gratuitamente significa que no pagó nada el hombre de punta a punta todo es gratis ¿me explico lo que te digo? pongo nomás un ejemplo para que ustedes entiendan qué significa gratuito es más nada le puede interesar la parte tuya absolutamente nada es como que vos vivas en un tolo en el monte y viene Bill Gay y vos le decís si yo Bill Gay si algo le apetece de mi casa puede llevarse la suya nada no hay una olla podrida leña una carpa rota ¿quién le puede? bueno ese Dios Dios tiene todo Él es suficiente en sí mismo mucha gente dice también Dios no hizo para poder amar a alguien no Él ya era suficiente en sí mismo la trinidad ya era absolutamente suficiente Dios no hizo para su gloria no hizo por amor no para amar Él no necesita amar a nadie Él ya en sí mismo está suficiente ese es Dios Él no hizo para su gloria y para amarnos o sea por amor y para amarnos lógicamente ¿se entendieron los ejemplos hermanos? esto es solamente a través de Cristo dice la Biblia Juan 14 6 ¿qué dice? tienen que saber memoria yo soy el camino la verdad de la vida ¿cuánta gente va? nadie va al Padre si no es por mí ¿cuánto dice ahí? nadie decimos nadie nadie pero ¿qué enseñaba la iglesia en ese momento? te podía ir por acá por allá por arriba por abajo por todos lados ¿verdad? el apóstol perdón el monje Lutero decía veamos ahora lo que dijo el primer Papa porque no se olviden que Lutero hasta ese momento estaba convencido de que el linaje apostólico venía desde Pedro hasta los Papos actuales de aquella época él creía eso él dijo si fuera así aunque había algunos baches decía él este es como el sacerdocio de Aarón empezó bien pero la época de Cristo estaba totalmente corrompida miren lo que decía él dice Hechos 4 12 yo me lo sé de memoria pero ustedes abranlo y mírenlo si es que no conocen el versículo estoy relatando historia y estoy relatando historia y estoy enseñando la Biblia dice y en ningún otro hay salvación dice porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos hablaba de Jesús no hay otra salvación no hay otro y luego Pablo Pablo el gran apóstol Pablo el apóstol de los gentiles no se olviden la iglesia es gentil porque no es judía y como se llama la basílica de San Pedro y San Pablo la autoridad total de Pablo también para el catolicismo en la época como hasta hoy lo es que dijo Pablo en 1 Timoteo 2 5 esto planteaba hace 500 años Martín Lutero con un montón de otros monjes porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre ¿cuántos mediadores hay según el apóstol Pablo entre Dios y el hombre? ¿quién es? y la con lo que dijo Jesús y la con lo que dijo Pedro y ahí tenés ya todo alineado al ser solo por gracia un regalo inmerecido y por fe que no se puede comprar porque es un don de Dios y a través de Cristo la conclusión lógica es que toda la gloria es para Dios solamente para Dios el hombre no tuvo participación Romanos 11 36 incluso el 34 vamos a empezar a leer o el 33 ya vamos a leer oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén esto era contundente esto decía la 95 tesis ¿quién le podría dar a él para que él se sienta comprometido a recompensar al que le dio algo porque por él de él y para él es toda la gloria dice el Señor bueno lo primero que la gracia nos permite es conocer a Dios como un Dios de gracia que todo lo que tenés y todo lo que podías tener el día mañana es absolutamente por gracia nada es porque vos te lo mereces porque yo soy inteligente pastor y trabajé mucho bueno tu inteligencia te dio el Señor trabajar mucho esa capacidad te lo dio el Señor salud pero yo quise hacerlo de él viene el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad o sea que acá no hay lugar para decir venme aquí yo soy el el capo máximo ¿verdad? cuentan ahí un chiste que dice que se encontró un científico multimillonario multisabio con Dios y le dijo desciframos ya el código del ADN tenemos el mapa genético ¿acaso no ya hemos hecho semillas de los cuales salen árboles en un laboratorio? hemos hecho de todo hemos creado vida podemos traer un niño al mundo nosotros manipulando todo lo ADN todo la biología y te podemos traer un hijo con el color de ojo que quiera con el seso que vos quieras no necesitamos de vos y le dijo Dios bueno es maravilloso todo lo que han logrado pero vamos a hacer un desafío vamos a crear un hombre a partir de materiales propios yo hago mi material uso mi material y vos haces tu material ya está el hijo científico bueno empecemos y va el científico agarra una bolsa y empieza a cargar arena para de tierra que a partir de ahí le dijo Dios espera un ratito yo dije uso yo mi elemento y vos los tuyos eso es mío le dijo porque Dios creó todo y otro que me contaron un chistecito muy simpático dice que estaba un pastor un niño y el hombre más inteligente del mundo en un avión y empezó a caer el avión el hombre más inteligente del mundo dijo hay solamente dos paracaídas el mundo no puede prescindir de mi inteligencia así que yo me tengo que salvar se pone su su paracaída y se tira y quedan el niño y el pastor con un solo paracaída y el pastor ya anciano le dice mira hijo yo viví mi vida soy un hombre de fe creo que Dios permitió esto ponete ese salvavidas y tirate y salva tu vida y le dice el niño no no pastor los dos vamos a vivir el hombre más inteligente el mundo se tiró con mi mochila los seres humanos somos limitados los seres humanos somos limitados y tenemos que entenderlo ¿verdad? 1 Pedro 5 10 miren lo que lo que está escrito en la Biblia gente más el Dios de toda gracia miren como se manifiesta el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo ¿qué es lo que significa padecer un poco de tiempo? que el verdadero cristiano en este mundo si expresa una fe genuina va a sufrir padecimiento porque vivimos en un mundo enemistado con Dios vas a ver el pecado vas a ver el dolor de la gente vas a tener sensibilidad empatía vas a sufrir marginación posiblemente por tu fe en Cristo no en una religión pero es un poco de tiempo no me dice la vida pasa rápido el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén Dios se revela a sí mismo en su gracia por medio de Jesucristo en Cristo Dios nos reveló completamente su forma de ser hasta donde nos es posible a nosotros percibirla dada que somos nosotros personas limitadas el Señor Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre en Juan 14 9 y también dijo el unigénito hijo que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer en Juan 1 18 y la gracia y la verdad la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo Juan 1 17 de manera que ahora por medio de Jesucristo conocemos a Dios de gracia eso es lo que enseña la palabra y esos fueron los fundamentos de aquella revolución que transformaron el mundo amén hermanos ahora yo quiero hacer una pregunta hay gente a lo mejor vino por primera vez hoy y hoy lo que hablamos fue un poco de historia pero si uno pudo discriminar el mensaje y poner unas cosas acá y otras allá se va a dar cuenta que recibió un llamado de parte de Dios hoy a deponer una vida sin Cristo para vivir una vida con Dios me puse tan contento ayer esta anécdota les cuento antes del llamado que bueno estoy constantemente de casamiento en casamiento porque la gente se está casando está muy preocupada que Cristo venga ya mañana pero se está casando ahora no hay problema bueno la vida lo dice se harán de casamiento en casamiento y quieren cumplir la profecía para que Cristo venga rápido el punto es que se casa la gente y siempre en los casamientos tiramos mensajes evangelísticos y la gente lo recibe y hace poco un hermano que se casó me envió un screen que le enviaron a su esposa a una amiga que estuvo en el casamiento acá y le dijo fulana quiero irme a la iglesia porque en esa de esa prédica que escuché en tu casamiento empecé a escuchar otras prédicas más del pastor y me di cuenta que realmente yo que creía que era cristiana realmente no lo soy yo no tengo a Cristo yo no leo la Biblia yo no conozco la Biblia no tomo decisiones en base a la Biblia no oro regularmente no hablo a nadie de mi fe yo soy una mundana dijo pero yo que era cristiana te prometo me di cuenta ahí porque la palabra es luz y escucho aquí porque gracias a Dios se casó alguien para que llegue a una iglesia la cristiana viene a una iglesia así que a esta altura del mensaje vos tenés realmente a Cristo en tu corazón realmente vos sos una cristiana un cristiano vos si hoy te morís podés estar seguro o segura que te irías al cielo y si estás pensando en tu buena obra estás cayendo en los mismos errores que estuvimos hablando esto es por fe y la fe se manifiesta en una vida consecuente la fe sin obra es muerta porque la fe verdadera produce una obra frutos dignos de un arrepentimiento genuino y sin más pregunto hay alguien aquí arriba o abajo que no tenga vergüenza al Señor que pueda decir como Jesús dijo no voy a tener vergüenza así tampoco vos tenés vergüenza de mí en el cielo poder decir yo realmente no tengo a Cristo y pasar acá al frente para hacer una oración juntos yo sé que posiblemente vayas a luchar con la vergüenza de que delante tanta gente te voy a decir una cosa vos posiblemente que estés ahí sentado y decís yo tengo vergüenza de pasar porque es como exponerme es como decir yo soy un pecado bueno de eso se trata pero ¿quiénes acá de los 700 están acá? pueden levantar la mano con un milagro aquellos que dicen yo también soy un pecador entonces no estás solo estamos familia pregunto ¿quién alguna vez dieron ya ese paso de fe? así de pasar son uno de los nuestros bueno esperemos que así sea vas a ser un pecador arrepentido no vas a ser mejor que otro pecador arrepentido vos te consideras mejor que yo porque vos sos cristiano no yo soy yo soy un pecador soy cristiano justamente por eso porque soy un pecador vos lo que tenés el problema de orgullo porque vos no te consideras pecador por eso no te haces cristiano pregunto ¿hay alguien aquí 1, 2, 10, 20 que no sea creyente que no se vaya regularmente a una iglesia o a lo mejor se suele ir pero se da cuenta que no vive el evangelio y vamos a orar por él ahora mismo si está arriba puede bajarse si está abajo puede venirse de acá ¿amén? ustedes van a ver el poder de la oración cierren sus ojos por favor Padre te pedimos Señor que toda barrera se rompa Señor y que ahora mismo caiga toda vergüenza toda maquinación del enemigo toda palabra que esté Señor Dios tocando el corazón de la gente y que esté impidiendo que venga la salvación Señor en el nombre de Jesús se abren los cielos para recibir la palabra de Dios ahora en el nombre de Jesús amén sigan ahí ya pasó una persona y solita se arrodillo va a pasar más gente sigan ahí no hace falta mirar vamos a ir orando ¿quién más? ¿quién más? manténganse en oración amén pueden pasar acá si allá en el arriba se va con rato allá veo gente de arriba que se para adelante aquí hermanas por favor wow hoy está Dios formidable mirámos cuántas mujeres están pasando un solo varón será que hay algún otro varón todas mujeres que suelen ser más equitativos amén por las hermanas bien varón acá muy bien adelante señorita allá viene otro varón dos varones estamos tirando las redes tres varones estamos tirando las redes del mar cuatro varones pueden orar ahí mientras estamos nadie le está mirando estamos orando por ustedes digan en su corazón los que están sentados señor todos estos hombres y mujeres que están pasando bendícelos señor bendícelos señor vamos a orar por ellos que ellos sientan nuestra oración vamos a pasar pastores intercesores bendícelos cinco minutos más bendícelos padre yo te doy gracias señor porque ellos vienen con humildad a depender de ti señor el señor te limpia hoy te dice el señor te da una nueva identidad a vos personalmente cierto decirte que el señor te dignifica en esta mañana aleluya señor aleluya aleluya vos por haber sido la primera en pasar el señor te dice que así como no tuviste vergüenza y fuiste punta de lanza vas a ser también punta de lanza para mucha gente dios te va a usar poderosamente porque viviste y dios te iba desvistiendo te iba quitando a medida que vos pasabas como se te caía una ropa vieja y fea y te empezabas a ponerse en una ropa nueva a medida que cada paso que vos ibas dando hasta este lugar esas palabras te las doy querida yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús yo bendigo tu vida hermana el señor bendiga tus generaciones hermana el señor bendiga tu cuerpo tu alma y tu espíritu yo te bendigo estoy sintiendo palabras y doy a algunas personas pero vamos a orar un ratito más en tres minutos nos vamos bendice señor bendice padre señor bendice señor que empiece a haber una paz que sobrepase todo entendimiento señor en el nombre de Jesús todo entendimiento padre todo tormento cae por tierra en el nombre de Jesús todo pecado toda aflicción cae a la tierra señor ellos tendrán la fuerza siento decirles que a lo mejor ustedes creen que no van a tener la fuerza para mantenerse firme por supuesto que no pero van a depender de Dios y aunque caigan el señor les va a levantar de vuelta y van a permanecer firme porque él es el que empezó la obra en ustedes y él las va a terminar esas palabras les doy ahora quiero que esas personas que pasaron vamos vamos un ratito para la hora porque esas personas que pasaron quiero que repitan conmigo una oración es una oración guía donde ustedes van a entregarle su vida a Cristo voy a esperar que terminen de orar los intercesores porque quiero que escuchan la oración y lo repitan con fe los que están adelante esto es para los que están adelante solamente Padre en el nombre de Jesús bendigo sus vidas señores bendigo sus vidas Padre vamos para orar un ratito un ratito vamos para orar estamos administrando los que están adelante repitan con voz audible Señor Jesús digan Señor Jesús en esta mañana vengo ante ti reconociendo que soy pecador y que necesito de ti Señor Dios con tu sangre derramada en la cruz limpia mis pecados y entra en mi corazón se dueño de mi vida renuncio a Satanás y al pecado y recibo tu Espíritu Santo que me guíe a toda verdad amén y amén vamos a seguir orando por ellos y quiero que los intercesores le pregunten si vienen por primera vez y si quieren retomamos los datos para orar por ellos y para enseñarles la Biblia el resto del pueblo puede ponerse en pie por favor preciosa mañana amén hermanos preciosa mañana insisto hermanos es la palabra de Dios yo no estoy en contra de nadie yo quiero ser claro hay católicos también que aman profundamente a Dios así como hay evangélicos que aman a Dios lo que yo hago es solamente decirles lo que Lutero dijo hace 500 años volvamos a la palabra de Dios lo que creemos está acorde con la palabra de Dios lo que vivimos está acorde con la palabra de Dios es solamente eso lo que les pido yo no jugo el corazón de nadie sencillamente pido que lo ajustemos todo a la palabra de Dios empezando por mi Padre yo bendigo a todas estas preciosas personas que han venido hoy acá cada uno de ellos es un tesoro por el cual tú has derramado tu sangre y no hay paga que pueda comprar Señor este precio Señor les bendigo Padre en el nombre de Jesús tu gracia y tu favor se derramen sobre ellos que tengan un día de gran victoria Padre y que se han bendecido en gran manera en el nombre de Jesús Señor se llamo esta palabra Amén y Amén dale una pausa al Señor Aleluya pedimos al Espíritu Santo que te haya hecho entender y revelar más que nada que Cristo es tu Salvador que es por fe y por gracia y de que la salvación está a disposición de todo aquel que cree y si vos en tu corazón lo crees vas a ser un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús y quisiera guiar a tu oración Señor Jesús recibo tu gracia y tu favor por fe te pido que Cristo sea una realidad en mi vida entra en mi corazón ser el Señor de ella y con tu sangre derramada limpia todos mis pecados recibo Señor tu Espíritu Santo y tu salvación renuncio al mal a Satanás y al pecado y lo hago en el nombre de Jesús Amén si hiciste con sinceridad esta oración Dios te garantiza la salvación de tu alma y dentro del poco de tu familia el Señor dice tú y tu casa serán salvos Dios te bendiga y dentro de tu familia